¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal una vez más. El día de hoy, mis queridos amores, voy a estar haciendo la lectura de las cartas a esta gran periodista, pero también a una gran puertorriqueña, también las dos son puertorriqueñas, pero que ya no está con nosotros ni para defenderse. A esta gran periodista que muchos la quieren, a María Celeste Araraz, pero también a un gran ser humano que se nos fue, que fue un gran orgullo para Puerto Rico también, a Ignat Schmitt. Mis amores, vamos a ver qué es en realidad lo que tenemos que saber de ambas, ya que muchos por Instagram me han estado pidiendo Vieira qué es lo que le vendrá a María Celeste Araraz, porque hay algunos rumores, pero también qué fue lo que pasó con Ignat Schmitt, que ya, mis amores, no está con nosotros y se nos fue hace unos días atrás. Vamos a ver qué fue en realidad lo que les pasó a ambas, mis amores. Vamos a ver. Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin fartarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a los seguidores de ambas. Ha estado gran boricua, orgullo puertorriqueño, mis amores. Vamos a comenzar con María Celeste Araraz. Quiero ver yo también si vendrá pues nuevamente con algo, algo diferente, qué está pasando con ella. Wow, la lectura de las cartas me están, mis amores, mis ancestros y las cartas me están diciendo que María Celeste Araraz en este momento está pensando muy bien lo que va a hacer, está tomando decisiones. María Celeste Araraz es una mujer que muchos pensarán que ha estado sentada ya porque no está mucho en los medios, que se ha quedado muy tranquila últimamente. Aquí sale que ella ha estado relajada todo este tiempo. Aquí la vemos a ella sentada como en el trono, sabiendo y pensando lo que va a hacer y lo que quiere hacer. Ella está diciendo voy a terminar el 2021 por la puerta grande. Muy bien, ella va a salir con algo muy diferente. La vamos a volver a ver con algo nuevo. Ya, mis amores, lo que es para el 2022, vamos a verla frente a la pantalla grande nuevamente. Pero yo le dijera a María Celeste, tienes que tener mucho cuidado porque aquí me sale tú llorando más adelante, lamentándote y aquí me sale el derrumbe. Aquí me sale la torre, the tower. Pero, ¿qué pasa? Viera, ¿por qué tú dices eso? Mis amores, porque aquí me sale ella firmando papeles. Aquí está, muchos papeles. Una decisión que ella va a tomar. La veo con lágrimas en los ojos y derrumbada por culpa de un hombre, mis amores. Aquí me sale que es un hombre. Mis oraciones van a estar con ella. Yo le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de ella. Vuelvo y lo he dicho. Yo no estoy nunca a favor de nada ni de nadie. Yo estoy haciendo aquí mi trabajo, lo que mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que le digan. Pero sí veo que ella, por más que vuelva a salir nuevamente en la tele, yo, mis amores, me está marcando aquí que a ella le viene un cruce nuevamente. Le viene una traición. Ella vuelve como a quedarse fuera de la tele. Ya a muchos no les va a gustar. Por más que ella traiga algo nuevo, algo diferente, aquí me sale que ella sale, cae como del trono donde ella está planeando estar. Aquí yo veo una salida nuevamente. Ojalá que dure mucho tiempo en el programa que tenga. Vuelvo y lo he dicho. Ella como periodista, yo no tengo nada en contra de ella ni como persona. Hay muchos que no le gustan y hay otros que sí. No tengo nada en contra. Le deseo lo mejor. Pero aquí las personas, y me está marcando nuevamente, mis amores, y con esto termino para lo que es para María Celeste. Con estas cuatro cartas. A ella vuelve aquí, vuelve y le salen los ratones. Los ratones son muy malos, mis amores, depende de donde salgan. ¿Por qué? Porque aquí sale ella abajo. Vuelvo y me lo confirma. Una traición nuevamente. Va a dar mucho de qué hablar. Y aquí me sale que va a venir más adelante alguien como dándole la mano, amiga. Tú no estás sola. Aquí estoy para apoyarte. Va a estar alguien hablando de ella como a favor. Aquí la veo como que se le va el tren, como digo yo. Ella tomando decisiones nuevamente para 2023, para el 24. El 2023 va a tomar una decisión nuevamente para salir ya nuevamente para 2024. María Celeste ahora termina en 2021 contenta con algo que ella está planeando, algo que se está cocinando, que ella ya quiere sacarlo a la luz, que ya pues formalmente va a estar en grande en el 2022. Ella la van a estar como entrevistando y va a decir, sí, yo he estado planeando esto de hace tiempo. Y este programa o esto es lo que yo quiero hacer. Le deseo lo mejor para ella. Esto ha sido todo para la lectura de las cartas para la señora periodista María Celeste Arara, esta gran boricua. Ahora, mis amores, yo quiero ver qué fue en realidad lo que le pasó a Egner Smith. Ya, mis amores, que muchos están especulando y diciendo lo que no es. Recordemos, mis amores y seguidores míos, que ella no está aquí para defenderse. Voy a estar haciendo esta lectura de las cartas con mucho cariño, con mucho amor. Honestamente, mis amores, me tocó muy fuerte porque a mí me gustaba cómo era ella, esa luz, cómo ella transmitía. Fue una mujer elegante, una mujer hermosa, mis amores. Y tristemente ya no está con nosotros, esta gran boricua. Las cartas y mis ancestros me están diciendo que Egner Smith ha sido una mujer, fue una mujer muy sufrida. Una mujer que no se sintió muy querida en el medio artístico, con el público de muchos que la seguían en lo que veo aquí. Sí veo que ella, si es verdad, se sentía muy traicionada de personas muy allegadas a ella. Yo estoy viendo aquí que los últimos años ella estaba muy, pero muy dolida. No solamente le dolió la pérdida de su madre o de su pareja que tenía. Aquí yo veo de otras pérdidas. Ella era una persona también, mis amores, que ella se tomaba todo también muy personal. Tenía una gran humildad, pero a ella le dolía todo, le tocaba muy adentro. Ella había cosas que no lo dejaba ir fácilmente y le daba mucha vuelta. A mí lo que me está marcando aquí con el mayor respeto que ella se merece, vuelvo y lo he dicho, porque ella ya no está para defenderse. Aquí las cartas me están saliendo, que ella no dejó de tomar, que ella todavía siguió con ese vicio. Ella, mis amores, yo sí veo que ella pues tuvo como algo le pasó en su propia casa, lo que me está marcando aquí. Pero ella no estaba bien, mis amores, ella estaba como tomada. Es lo que me marca aquí. Con mucho respeto lo estoy diciendo, que no fue que si ella a lo mejor se cayó sana y tuvo pues ese tropezó. No me está marcando así. Aquí me está marcando que aquí hay algo más. A ella le dolió mucho, no solamente la despedida, que si fue de Univisión. Luego le pasó también una situación en Telemundo. Todo eso a ella le afectó bastante más que la despedida de Univisión. Ella como que tuvo unas situaciones en ambas cadenas. Es lo que me está marcando. Pero aquí me sale que lo que fue, eso fue un golpe muy duro. Su madre y su pareja es lo que me marca. Y ella no pudo soportar dicha pérdida. Ella, como que la vida de ella no fue fácil desde pequeña, mis amores. Ella trajo una letra que ya estaba marcada, que le iba a venir todo eso. Ella era una persona con mucho respeto. Le faltó fortaleza. Esto es lo que quiero. Quiero llegar aquí y no me voy a dejar. Ella desde pequeña, una mujer muy fuerte, muy sufrida. No se ha sentido muy, pero muy querida tampoco. Se entregó mucho. Eso sí veo. Era una persona que se entregaba de corazón. Sí veo que también era una persona que le gustaba mucho la comunicación. Cuando tenía una amiga, lo contaba todo. Era muy abierta. La cual yo siempre lo he dicho, mis amores. Ya me he tardado para dar mi opinión, mi comentario. El ser muy abierta también, por un lado, no es muy bueno. Uno tiene que saber a quién, cuándo, dónde le dice las cosas o en qué momento. Pero ella era una persona que cuando rápido hablaba con alguien, se sentía en confianza y lo sacaba todo. Y yo sé que, pues, también muchos me darán la razón otros colegas que ella tuvo, que ella era de esa manera. Era una persona muy alegre, pero muy sufrida. Qué triste que ella no está con nosotros. A ella se le cerraron las puertas. Aquí está. Ella se fue para su bello Puerto Rico, para supuestamente pasarla mejor. Y aquí, mis amores, termino con esta carta diciendo, le fue peor de lo que ella esperaba. ¿En qué sentido, Viera? Sí, ella, pues, tuvo una muerte, como digo yo, donde ella quiso, como en su país, bajo las plantas, las matas, lo que le gustaba. Fue en su país. Amó mucho su tierra. Lo anhelaba. Pero yo aquí me está marcando, mis amores, que ella estaba siempre en cama. Aquí la veo muy pensativa. Que había ganas de que ella no quería, tenía ganas de no vivir, ya no podía más. Como quien dice, vine aquí a mi país buscando algo mejor, y como que le pasó algo peor. Ya le comenzaron a venir como la nostalgia, que si las muertes, que es esto, que si no era lo otro, se sentía muy sola. No aguantó más, mis amores. Les cayó una depresión, y lo que me está marcando, pero bien mal. Esto fue lo que a ella la llevó a que siguiera tomando y estuviera más mal. Aquí yo estoy viendo que la verdad va a salir a la luz más adelante. Ya para 2022, muchos van a saber qué fue lo que pasó. Ahora, ojo, no van a decir todo completamente. Suponiendo que, van a decir, si ella se cayó de una caída, es un decir, o le dio un derame cerebral, van a decir que fue de otra cosa. No van a decir honestamente de qué fue para no dañar la reputación de esta gran periodista de Egner Smith, la cual yo lo estoy diciendo. Ella, pues, cuando ella, pues, falleció, aquí me está marcando. Vuelvo y lo he dicho con respeto. Ella no estaba sobria, como digo yo. Ella no estaba bien. Aquí yo veo que ella estaba un poquito picadita. Mis amores, con respeto lo digo. Qué triste. Porque a mí me gustaba cómo era ella, mis amores. Cuando yo me enteré de eso, honestamente, algo, yo creo, yo no me esperaba así tan fuerte. Decía, wow, porque es que yo la miraba. Ya ella no fue la misma nunca. Ella estaba un poquito sobrepasada de peso. Cuando daba las entrevistas, la miraba como confundida y ida. No iba al grano, rápido la entrevista. Como que variaba y cambiaba dichas conversación. Ya ella no estaba muy bien. Sufría bastante, mis amores. Me hubiera gustado verla más fuerte. Como cuando una persona se cae, se levanta. Pero no todas las personas tomamos las situaciones de la misma manera, con esa fortaleza y esa gran madurez. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura de las cartas para esta dos gran periodistas, para María Celeste Rarás, pero también para nuestra querida Egner Smith. Que en paz descanse y que Papá Dios la tenga pues en su santa gloria. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito, pero también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video día tras día. También no te olvides el like, el zoom sub, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles, tus ancestros te lleves siempre para arriba, nunca te dejes caer para abajo. Que Dios te me multiplique en bendiciones, en salud y éxito. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.